La Secretaría de Servicios Públicos Primarios inició la instalación de adornos navideños en diferentes sectores de la ciudad, lo anterior con la finalidad de dar un aspecto más alegre a Nuevo Laredo y que la ciudadanía pueda olvidar un poco la pandemia de coronavirus sin dejar de lado las recomendaciones sanitarias. Irma Richer de León, titular de la Secretaría, dijo que los arreglos se empezaron a colocar desde la semana pasada por las calles Reforma y César López de Lara, Paseo Colón desde Ruiz Cortines hasta Reforma, donde también se colocaron venados, esferas, trineo y regalos, así como Calzada de los Héroes, Las Blazas Antorchas, Juárez, Hidalgo y Rotonda de la Huat. En esta última se pretende instalar una villa navideña. Se colocaron adornos de este tipo en el Monumento de la Paz, mejor conocido como La Paloma, y en el Triángulo de la Calle Chihuahua y López de Lara. También se contempla la villa navideña que se instala dentro del Parque Viveros. Puntualizó que además de los adornos de estructura metálica, también se colocarán los tradicionales nochebuenas, así como pinitos miniatura adornados de acuerdo con la temporada. Pidió la ciudadanía visitarlos y tomarse la foto del recuerdo en cualquiera de los puntos donde se instalaron los adornos, cumpliendo con las medidas sanitarias preventivas del coronavirus y el cuidado de ellos.